Vemos de aquí, desde la parte trasera del castillo San Ginés y el puente de las bolas, pasa el agua por debajo de estos puentes, pasa el agua cuando el mar está lleno, pasa el charco San Ginés que está dentro de la ciudad. Y vemos todos los barquillos aquí que se ponen en un bespin precioso. El charco San Ginés entra hasta dentro mismo de la ciudad de Arrecife. Ahí vemos todas las barquillas. ¿Ves? Ahí vemos todo y el paseo marito. ¿Ves? De aquí, de bajo el puente pasada, el mar, adentro. ¿Ves? En todas las barquillas. Es impresionante como por debajo de los puentes pasa el agua cuando está el mar lleno, adentro del charco San Ginés. Impresionante. Para mí es una de las capitales que más el mar entra dentro de la ciudad, de las capitales canarias. Como el charco entra hasta dentro mismo de la ciudad de Arrecife. Y aquí hay otro puente. que hace que el mal pase a otro charco más que hay aquí más pequeño. El agua entra por el puente aquel que hemos visto antes y aquí vemos otro puente que da hacia el charco San Inés que entra dentro de la ciudad de Recife y vemos como el mismo charco debajo de este puente que estamos pasando hace otro charco que no tiene salida al mal. Pero que el agua cuando está lleno entra por el otro puente y se comunica con el charco y el charco tiene este puente que se comunica con el otro charco. Ahí todo el agua que entra dentro del charco de San Inés casi dentro de Recife. Veamos todas las barquillas ahí. Vean todas las barquillas que entran ahí por el puente aquel. Por el puente ese cuando está el mal lleno entra el agua dentro del charco San Inés y después de este charco por este puente que estamos viendo pasa al otro charco que está aquí abajo que no tiene salida al mal. Vean, impresionante. Es muy bonito y todo alrededor del charco es un centro comercial de bares, terrazas. Impresionante. Para mí Recife es una de las ciudades más bonitas que hay en Canarias. Precioso. El charco San Inés en Arrecife. ¿De qué hay ahí? Ah, Él se en kept Code 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 Video en Gracias por ver el video.